¿Con qué le ponen, con qué le desinfectan ahí? Algodón, agua oxigenada, algodón. Entonces, no se ocupa, una pregunta, ¿ese algodón es cualquier algodón o es un algodón específico? Es cualquier algodón, hermano, cualquiera, pregúnteselo a un médico, no me pregunte a mí, yo soy abogado y soy parte interesada, obviamente lo que yo diga va a ser, es mi beneficio. Cuando usted lo va a operar, le ponen anestesia y primero le linchan con un algodón de alcohol, como dijo Gustavo, oxigenada, y luego le meten una aguja para poder meterle la anestesia. Así es sencillo, si llevan a una mujer, que la van a operar por una cesárea, por lo que sea, en la cirugía, en la sala de cirugía, le limpian las uñas, porque el primer indicador para ver que todo esté bien es que no se le pongan morados los dedos a las personas, le limpian las uñas con acetona. Si para abrir a una persona y ponerle aquí un algodón es un algodón especial, no lo sé, soy abogado, no tengo cómo saber eso. Yo lo que sé es que ese algodón que yo llevé se ocupa, y si no se ocupa, que me lo devuelvan pues. No, esto es claro, ellos se sienten golpeados por nuestras acciones y pretenden perjudicarnos, pero mire, a mí eso no me para.